Podrán acompañar, amén, aleluya, mi alma que adora a Cristo, Jesús. Oye la voz del Espíritu Santo, que a ti te está llamando. Él quiere que tú le entregues la leyenda a Él tu vida entera. Oye la voz del Espíritu Santo, que a ti te está llamando. Él quiere que tú le entregues a Él tu vida entera. Recuerdas tú cuando sentías las corrientes de agua viva. Y recuerdas tú cuando te acariciabas. Recuerdas tú cuando te acariciabas. Cuando por pruebas tú cantabas. Recuerdas tú. Si recuerdas tú. Si recuerdas tú. Si recuerdas tú cuando por las mañanas, cuando conmigo tú hablabas. Y al llegar la noche, como de ti, yo vi que le va. Si recuerdas tú. Si recuerdas tú. Si recuerdas tú. Si recuerdas tú cuando, cuando sentías las corrientes de agua viva. Si recuerdas tú. Si recuerdas tú. Si recuerdas tú. Si recuerdas tú. Si recuerdas tú cuando, cuando sentías las corrientes de agua viva. Si recuerdas tú. Si recuerdas tú. Si recuerdas tú. Pasabas y recuerdas tú Y recuerdas tú Y recuerdas tú Recuerdas y recuerdas Y recuerdas tú Cuando yo te llamé, cuando yo te fui Y recuerdas tú No sé si te recuerdas cuando tú primero I don't know if you understand this song, hallelujah I don't know if you remember the day that you gave your life to Christ And He will get everything, hallelujah But tonight God wants you to recapture your first love He wants to remind you how much He loves you He wants to remind you, hallelujah That there is still time That He is still calling you, hallelujah I don't know if you remember the day that you gave your life to Christ I don't know if you remember the day that you gave your life to Christ Y recuerdas tú Cuando yo te llamé, cuando yo te fui Y recuerdas tú Recuerdas cuando sentía mi presencia Y recuerdas tú Recuerdas cuando tú predicabas Recuerdas, 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 recuerdas Y recuerdas, y recuerdas, y recuerdas tú Cuando llorabas en el altar, recuerdas Cuando me cantabas, cuando me adorabas Vuelve, y vuelve, y vuelve hacia mí, vuelve, y vuelve, y vuelve, y vuelve, y vuelve hacia mí. Jesús, el Espíritu Santo está vinifrando en esta noche. Él quiere que tú te recuerdes cuando tú llorabas en el altar. Oh, recuerda cuando yo era tu único fiel amigo, Shekenda, recuerdas tú, recuerdas cuando tú llorabas y yo te consolaba, recuerdas tú, recuerdas cuando confiabas en mí, en medio de tu lucha yo estuve allí. Y recuerdas, Shekenda Ramashebe, recuerdas tú, recuerdas.